Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseveriando con... Melanie Baby Vamos a resonar a Wisin, Emilia Wow Bien, y Liano Con Liano, qué buen junto esto, recuerdo No imaginaba una vida sin ti, no Al contrario yo me desvivía Por hacerte feliz yo daría Lo que fuera por volver a esos días Ahora las noches sin ti son tan frías Yo te pienso todavía Qué bonito le quedó dentro del video Qué bonito, me ha gustado Cómo me pides que te olvide Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte De mi mente Corazón es quien decide Oye, bien, le metieron, me gustó Romántico, no espero un romántico Pensé que era Flow Wisin más movido Y era Wisin Claro Te puedo sacar No te puedo borrar Trato de disimular Pero por dentro me muero Por poderte tocar Te tengo que llamar Tú tienes que aceptar Que soy el único en tu vida Que te hacía temblar Y siento siete locuras Quinientas aventuras Dame una noche en tu cuarto Y tranquemos la cerradura Quitar tu vestidura Disfrutar tu frescura Que te transforme en ese fiera Y olvides la figura Estoy perdiendo el corazón Yo casi ni lo noto Todo lo que construimos Lo dejaste roto Oye, le quedan muy bien En las melodías Obviamente No es por nada Yo he escuchado muchas canciones Me gusta lo que hace Pero siento Obviamente Siento que acá Acá está sonando mucho mejor Me gusta Sí, de hecho Que está sonando bien Pero yo he escuchado Ya un par de canciones Que también me han gustado Así Siento que aquí también Está cantando más melódico O sea En toda la canción Ella está haciendo las melodías Y son buenas melodías Y bueno, le quedan bellas Le quedan chéveres Chéveres Como me pides que te olvide Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte De mi mente El corazón es quien decide Y no me diga que no Que ella lo nuestro murió No quiero decirle adiós Pero si así que te cuide Dios Tú te cuerdas Yo te puse a gritar Bebecita No puti No puti Yo estaba pa' ti Como familia Duki Y era que no Y buena Eso Se luce bastante bien Sí De verdad que sí Ese intro le quedó Pero rico ¿Qué? Ese intro le quedó Pero rico Mira, llegaron a acompañarla Al techo ¿Qué más? Tomar un traguito De hablar Pero es un whisky Guiliano ¿Qué más? Yo te pienso Todavía Como me pides Que te olvides Si tu recuerdo me le impide Por más que trato de sacarte De mi mente El corazón es quien decide Como me pides Que te olvide Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte De mi mente El corazón es quien decide Buena Temón Palo Temón Me encantó Sí, estuvo muy bueno José Fini y Palo Me encantó Qué duro Bien, bien, bien Se lo hicieron Para ti Bueno ¿Quién le gustó más? A mí me gustaron en realidad Todos Pero sí Me gustó mucho También lo que hizo Leno Nunca lo había escuchado así Como que más romántico Se metió en el papel Para hacer esos vibratos Y esas cosas chéveres Me gustó Y eso es versátil ¿Me entiendes? O sea, Wisin rompe donde se monta Y Emilia le metió a Pedro También me sorprendió Qué duro Gracias por ver el video